Ay, mi saludo Por un mañana animal Libre de crueldad Somos Corporación Raya Juli, tienes el micrófono apagado Bueno, no dije nada Hola, buenas tardes a todas las personas Que se conectan con nuestro programa Al Analo Hoy es 28 de junio Y mi nombre es Juliana Barberi Soy la directora de Raya y la directora de este programa Hola a todos Soy Catalina Yepes, médica veterinaria Coordinadora de clínicas de Raya Y codirectora de este programa Hola a todos, yo soy Gabriel Chica Soy el abogado de la Corporación Raya Y un miembro más de este programa Ladrando Bueno, este programa no puede pasar Pues sin metida de pata Ya inicié yo como es de costumbre Voy a continuar Presentando a nuestro invitado El día de hoy, él es Eduardo Peña Él es coordinador de Campañas de Animal Defenders International, ADI Y pues reside en la ciudad De Bogotá Nos acompaña del de Bogotá Y es la persona que el día de hoy Pues nos va a hablar del tema Que vamos a tratar Hola Eduardo, ¿cómo estás? Juliana, Catalina, Gabriel Buenas tardes Y buenas tardes también Y muchas gracias por la atención A toda la audiencia Les recordamos pues que pueden hacer sus preguntas Ahí en nuestro chat De Facebook Vamos a estar a medida que el programa Va avanzando Respondiendo todas esas preguntas Que este tema tan interesante Pues nos pone al frente A propósito de este tema Pues quiero hablar del título Vamos a hablar de una ley Que pasó recientemente En el Congreso Esto nos hablará más adelante Eduardo Pero está para sanción presidencial Y es una ley que prohíbe La experimentación con animales En la industria cosmética Pero antes de empezar con este tema Eduardo, pues primero Te tenemos que hacer unas preguntitas de rigor Y la primera es ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer Cuando no estás trabajando O haciendo algún tipo de campaña Por los animales? Bien, pues A ver, me gusta Pues digamos La vida ha cambiado un poco Con este tema La pandemia Pero básicamente Como momentos de descanso Ver televisión Ver cine Con algunas de las plataformas virtuales Leer Y realmente Es bastante sencillo Con ese tipo de cosas Pero antes me gustaba mucho caminar La verdad Caminar y montar bicicleta Sí Uno extraña algunas cosas De la vida De antes Ojalá ya no sea la misma vida En el sentido De que no sigamos Con las mismas costumbres Nefastas Pues que nos han traído Principalmente a este problema Pero Siguiendo con las preguntas ¿Cuál fue la última película Que te viste? La última película Que nos vimos La última película Que nos vimos Bueno Ya estamos viendo una serie Que se llama The Sinner Y la última Se llama Cargo Una película Que se origina Como en Australia De zombies De pandemias De gente que quiere sobrevivir Y piensa en su familia Bueno ¿Está bien recomendada? Sí 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 No Realmente Dentro de la onda zombie Pues sabemos muy bien Que hay unas cosas Muchos grandes para ver Y tampoco vamos a poner A filosofar mucho del tema Pero pues también Para entender muchas vainas De cómo nos comportamos Los humanos Así es Eduardo Eduardo Yo lo conozco Hace como 50 mil años Nos conocimos por allá En Bogotá En algún evento De protección animal Y desde eso Pues es una persona Muy activa Sobre todo Y es una parte Súper importante De De la defensa De los animales Que es el lobby Y toda la gestión En la política Y en la parte legislativa Pues que finalmente Es una de las cosas Más importantes Pues para mí En mi concepto En la protección animal Porque bueno Finalmente nos Regimos por leyes Nos regimos por normas Entonces Es muy importante Esta parte Y sobre eso Pues entonces Eduardo Estuvo haciendo parte De toda Esa comisión Que estuvo trabajando Para que esta ley De Que prohíbe La experimentación Con animales En la industria Cosmética Pues pasara Eduardo Yo quiero primero Que antes Como de hablar Específicamente De esta ley Hablemos En general De que Es la experimentación Con animales Que quiere decir eso Cómo se come Qué es la cosa Porque hay muchas personas Que no tienen muy claro En qué consiste La experimentación Con animales Y por qué Estamos en contra De la experimentación Con animales La experimentación Con animales Es uno de los usos Menos evidentes Pero Evidentemente crueles Pero de los menos evidentes Del uso De la explotación De los animales ¿Esto qué quiere decir? Los animales Hay determinados productos Medicamentos Fármacos Determinadas pruebas Médicas Militares Que necesitan ser probadas En animales Por ejemplo En el caso comercial En el caso farmacéutico Tienen que Digamos Ciertas normas Exigen Que se Que tiene que pasar Primero una prueba En animales Antes de llegar al mercado Pero finalmente Antes de llegar al mercado Pues tiene que pasar Por unas pruebas Con humanos Básicamente Digamos En los laboratorios Estos animales Pues son Son usados Dependiendo Pues el fin Científico El fin de la investigación Si es para cosméticos Prueban el tema De irritación Prueban el tema De toxicidad Cientas afectaciones En algunas partes Del cuerpo De los humanos Pero lo prueban Con animales Repito Siempre tienen que Probar en humanos Voluntarios Para que puedan Ser comercializados Igualmente Con fármacos Igualmente Con otros métodos médicos Usan animales Para Para que esos productos O medicamentos O prácticas Médicas Puedan ser Ejecutadas Pueden ser Desarrolladas En humanos Y pues bueno Esto quiere decir También que Se olvida Digamos Muchas veces Esta práctica Se olvida Pues de Métodos Que son alternativos Métodos Que la tecnología Actual Pues ha estado Evolucionando Que evidentemente Pues se puede Evitar Simplemente Con un tema Más de investigación Médica Para evitar Usar a los animales En esto Que según Lash Son cerca De Más de 115 millones De animales Que son usados En la experimentación Y me parece Digamos Importante Aclarar acá Y llamar muchísimo La atención Subjallar esto Y es que acá Estamos empezando A hablar De una manera Más amplia Más política Más administrativa Sobre algo Que no tenía Un discurso En Colombia Y porque Digamos Está bien pensar En la fauna Callejera En la fauna Silvestre La cual también Es afectada Por los laboratorios Pero el tema De los animales En laboratorios Como los usos Como la misma Producción cárnica Se hace Dentro de las paredes Se hace De una manera Muy privada Muy secreta Y por eso No es tan evidente Como un espectáculo Con animales Pero esto no deja De ser cruel E innecesario Sí Yo tengo aquí Unas cifras Por ejemplo Ustedes la están Escuchando doble Te lo escuchamos bien Usted siga bien Sí Se está escuchando doble Ya se fue Mi otro yo Podemos continuar Tengo una cifra Bueno Voy a hablar Como unas generalidades Sobre la experimentación Con animales Lo que se puede hacer En una experimentación Con animales Algunas de las cosas Por ejemplo Los animales De laboratorio Pueden ser sometidos A procedimientos Como privación De agua Comida Sueño Alimentación forzada Envenenamiento Quemaduras Electrocrucciones Inducción de ataques Cardíacos Úlceras Cáncer O estrés Enfermedades infecciosas Mutilaciones O heridas De diferentes partes Del cuerpo Daño cerebral O destrucción De los órganos Sensoriales Y sobre estos Quiero hacer énfasis En envenenamiento Y quemaduras Porque podría decir yo Que son de las pruebas Más comunes En cosmética Que son la prueba De Dreyse Y la DL50 La prueba de Dreyse Es una prueba cutánea En la que al animal Se le causan Laceraciones O se le En la que se le aplica Producto También se le aplica Producto en los ojos Para determinar Cuán irritante Es ese producto Y si podría significar Pues que una persona Se vaya a echar La tinta Del lapicero En el ojo O cualquier cosa Que daño Podría causarle Eso O se vaya a echar El labial En el ojo O lo que sea Por causar Una explosión Cuántica El tinta Es cayó El labial Al ojo Entonces hay que saber Si ese labial Le va a quemar el ojo Y la prueba Del E50 Es la prueba De dosis letal 50 En la que se le administra Una sustancia X Y se mira Con cuál Cuánta cantidad Pues el 50% De la población Muere Entonces Pues son pruebas Bastante crueles Y como dice Pues Eduardo Hay más de 100 millones De animales Que se usan En experimentación Mundialmente Es un número Volvió la otro Es un número Muy escandaloso Y pues Pues yo creo Que por eso Es que Que estamos Pues conversando Sobre este tema Pero Eduardo ¿Por qué Específicamente Entonces Nos dedicamos A atacar Bueno A atacar no A tratar de Abolir la experimentación En la industria Cosmética Colombia Colombia Y la corte Constitucional La normativa Colombiana Pues es clara Que hay algunos Usos de animales Que no se pueden Prohibir La corte Constitucional Era una sentencia Que se refiere Pues a temas Completamente diferentes Dentro del uso de animales Que la sentencia 666 Del 2010 Dentro de su Exposición De motivos Aclara que Todo tipo De uso De animales Se puede Prohibir Prohibir A excepción De los animales Que son usados En la industria En la alimentación En la ciencia Y en Cuestiones ancestrales Dentro de la ciencia Digamos Solamente Digamos Lo que Tiene que ver Para temas Médicos La ley 84 El 89 Digamos Una ley Que lleva Ya 30 años Habla Sobre 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 También El tema Digamos Crea Una normatividad Sobre El uso De animales En laboratorios Sin embargo El 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 uso De animales En laboratorios Está muy blindado Ya veo sentencias También del Consejo De Estado Y Precisamente En buena parte Porque no se ha tomado La discusión Necesaria Ni una discusión Ética Ni tampoco Una discusión Científica Entonces Digamos En este caso Ingresamos Digamos Con el tema De buscar La prohibición Del uso De las pruebas Cosmetológicas En animales Uno Siguiendo Las pautas Que da la Unión Europea El llamado Que da la Unión Europea Para detener Con esas prácticas Innecesarias Y digamos Una Una línea También Que han seguido Otros países Fuera de la Unión Europea Como Israel Como India Algunos estados De Estados Unidos Algunos estados De Brasil Pero Pero digamos Que es necesario Para Uno Detener Digamos Estas prácticas Completamente Necesarias Dentro De la industria Cosmetológica Y dos Digamos Cuando empezamos A trabajar En este proyecto De ley Antes Que se presentara Oficialmente En el Congreso Lo pensábamos Dentro De Porque Hago paréntesis Digamos Animal Defender Internacional También Hizo parte De esta prohibición En la Unión En la Unión En la Unión Europea Hace más de 10 años Y lo que Digamos Buscábamos Acá en Colombia No solamente Era detener Digamos Estas prácticas También prevenirlas Digamos Que no se convierta Colombia En un país Donde si se esté Permitiendo Este tipo De pruebas Innecesarias Y crueles Pero a la vez Crear Unos estímulos Digamos No podemos Solamente Llegar Es importante Desde luego Digamos Generar una presión Para prohibir Algunas prácticas Que están atentando Contra los animales Sino también Generar Alternativas Estimular Las investigaciones Con modelos Entre comillas Modelos No animales Eso es necesario Precisamente Porque Colombia Digamos Como quedó Tal cual Ha aprobado El proyecto De ley Sobre todo Digamos Con ese artículo Inicial Que propusimos Se busca Precisamente Que Colombia Que el Estado Colombiano Apoye Investigaciones Alternativas Para evitar El uso Animales En otras Prácticas De laboratorio Entonces Digamos Eso es importante El proyecto De ley Que no solamente Se queda En la prohibición Sino también En las alternativas Porque pues Es importante Digamos Dentro de una Parte de Ética Y también De desarrollo Científico Moral Sí Cuando uno Perdón Dale 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 Voz No Lo que yo Le iba a preguntar Es cómo se venía Manejando hasta este Momento Por ejemplo En la parte Científica En las universidades Para poder realizar Experimentación Existen los comités De bioética Digamos que ese es otro Tema pues A tratar Pero que en algunos Casos es Efectivo En otras universidades No tanto Pero hasta este momento Cómo se controlaba Medianamente Esa experimentación En cosméticos O simplemente Cada casa Cosmética Manejaba Los experimentos Que quisiera Lo más preocupante Es que cuando Presentamos El proyecto De ley Inicialmente Inmediatamente Tuvimos un llamado Del Ministerio Del Gobierno Nacional Por medio Del Ministerio De Salud Tuvimos unas mesas De trabajo También con el Ministerio De Industria Comercio y Turismo Y también con la ANDI Pero exactamente Respecto a lo que Estás preguntando El Ministerio De Salud No tiene Ni una cifra Ni un resultado De una Reunión De algún Balance De algún concepto De algún comité De bioética Ni uno Sobre La investigación De pruebas Cosmetológicas En animales Ni uno Y el mismo Ministerio De Salud Pues Con faltas De cifras Por eso Digamos Cuando nos Preguntan Cuántos animales Estaban usando En las pruebas De cosméticos No hay ninguna Cifra en Colombia Y desafortunadamente No solamente Para el tema Laboratorio Sino para Muchísimos temas Hay un déficit De cifras Para que Sería genial Tenerlas Para poder Tener un trabajo Mucho más Efectivo Entonces De entrada Comenzamos Con una campaña Dentro del Congreso Aceptando el mismo Gobierno Nacional Aceptando el mismo Ministerio de Salud Que no hay un seguimiento Que no hay un control Para estos temas Exactos Del uso de animales En laboratorios Para fines Cosmetológicos Pero voy más allá El tema De los comités De bioética Es los temas De los comités De bioética Que tienen que estar En las universidades No están llegando Los reportes A las entidades Territoriales De salud Y tampoco Está llegando Al Ministerio De salud Nosotros reiteradamente Hemos solicitado Esta información Y no la tenemos Algunos funcionarios Del Ministerio De salud Se nos están diciendo Que esta ley Ayuda A engrosar La normatividad Respecto al tema Animales en laboratorio Para que ellos Puedan hacer un ejercicio Y puedan hacer un control Acá unimos también Pues a la Superintendencia De Industria y Comercio Pero respecto A lo que tiene Que hacer en este momento El gobierno Al uso Y al reporte De las pruebas Que se están haciendo Con animales No hay Digamos Hay unos En algunas regiones En el Valle También tenemos Entendido En Antioquia También En algunas universidades En Bogotá También Algunas universidades Tienen sus comités De bioética Pero el comité De bioética Tiene un problema Fundamental Debe ser parte Debe ser integrado También por una organización De protección A los animales Y que idealmente Pues tenga experiencia En el tema Pero es difícil Encontrar en este país Y en muchos países De la región Latinoamericana Encontrar organizaciones Que tengan la experiencia La experticia En el tema De los animales En laboratorios Para que puedan dar Un concepto favorable O no A estas pruebas Que se estudian En los comités De bioética Hay que entender Otra cosa Y es que Estamos completamente Seguros Que hay muchos estudios Que los están desarrollando Están practicando Probablemente Vivisección Que como tal Les ha prohibido La ley 84 El 89 Sin reportar A los comités Tenemos el caso De Manuel Quim Patarroyo Que hace lo que se le dé La gana Allá En la FIDIC En Leticia Y no hay absolutamente nada Hay una sanción inicial Del Consejo de Estado La misma Consejo de Estado En otra sala Tumba la decisión De detener Estas pruebas De Patarroyo Entonces digamos Ahí No solamente Una falta De normatividad También hay un tema De interpretación Pero con lo poco Que hay Tampoco se está cumpliendo Eduardo Ahí dijiste una palabra Que pues Quisiera que aclararas Porque de pronto Muchas personas No pueden conocer O pueden no conocer La diferencia Entre experimentación Con animales Y vivisección ¿Cuál sería Esa diferencia Para que las personas Comprendan? Vivisección Es un animal Es un animal Es un animal Es un animal Para que la Típica práctica Ilegal Antes del 89 De abrir Una rana Una paloma Estando viva Por ejemplo En los salones de clase Digamos lo que Colombia en este momento Digamos en este momento No Desde hace 30 años Y precisamente Algunas organizaciones Han estado haciendo Ese ejercicio De inspección Vigilación Y control Junto A las entidades Oficiales Y es que Esas prácticas Prácticas tradicionales Que se estaban haciendo En algunos colegios Y universidades Sobre todo Para pruebas De estresa manual Sobre todo Para Digamos Para como De estresa manual Básicamente Para Para consumir Y para Como ejercicio Pedagógico Pues están prohibidas Así como Está también prohibido Pues las pruebas Repetidas Pero Lo que Les digo Digamos Hay una cosa De lo que Está diciendo La norma Pero lamentablemente En su aplicación Es otra Sí Porque Bueno No eran vivos Pero yo Sí condeno mucho Pues esas prácticas En colegios Y universidades En pregrados Donde A uno lo ponen A matar Una No sé Bueno Yo me fui de esa clase Yo no participé Pero lo ponen A uno a matar Un animal Para después Observar Los órganos Del animal Y si es como Un llamado A las facultades De veterinaria Y a las A los colegios Para que empiecen A emplear modelos Que hay millones De modelos Ya hay modelos Virtuales Digitales Hay modelos En vivo De muchas Creaturas He visto Incluso Mucha creatividad Hay personas Que han hecho Modelos En crochet De rana Y así Que pues Puede que no sean Pegotudos Y eso Pero si En aras Del aprendizaje De la anatomía Y todo esto Pues son Bastante útiles Acerca del tema Pues del día Y de la experimentación En la industria Cosmética Muchas veces Cuando uno habla De este tema Las personas Siempre Siempre preguntan Mucho Ah pero Y uno como sabe O quizás Eso lo deberíamos Hablar al final Pero como Como sabe uno Que una Que una empresa Prueba sus productos En animales En el Contexto Cosmetológico Es bastante difícil Y precisamente Lo que les comentaba De lo Que no Los anuncios Que nos hacía El ministerio De salud No hay estudios No hay unas pruebas No hay unos reportes Respecto Digamos A Y es común Encontrar Y sobre todo Ahora que Que he estado Como muy Muy coyuntural El tema De las pruebas Cosmetológicas En animales Nos preguntan ¿Cuál es la lista A la que sí Le podemos Hacer caso? ¿A qué Sello Sí le podemos Hacer caso? ¿A qué Certificación Le podemos Creer? Y esta Y esta pregunta Es mucho más Difícil De responder ¿Por qué? Porque En buena parte Los 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 Gollita Mi Gatica Hermosa Nos está Pediendo Salud Las Digamos Dentro De una En un almacén En una tienda Muchos de los productos Que encontramos Que creemos Que son testeados En animales No lo son Por ejemplo Hay muchos productos Que no tienen el sello O que aparecen Por ejemplo En listas De hace 10 15 20 años Y estoy hablando De multinacionales Que dicen Que están testando En animales Digamos Supuestamente Pues algún 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 flyer Alguna Imagen De denuncia Y realmente No lo están haciendo Hay otros productos Que incluyen En sus En sus Empaques Un sello Que no Que no Estaban animales Pero tampoco Tenemos el rigor Ni la trazabilidad Ni Digamos La seguridad De una Empresa O una firma Certificadora Para hablar Que realmente Ese producto No haya sido Testeados En animales Algunos sellos Certifican Solamente El producto Final Otros sellos Certifican Que no haya sido Testeado En ninguno De sus procesos Ninguno De sus Ingredientes Hay que tener En cuenta También Que hay muchos Productos Cosméticos Que tienen Ingredientes Farmacéuticos Por ejemplo Los bloqueadores Solares Por ejemplo Los talcos Por ejemplo Los desodorantes Entonces Aquí sale Una línea Delgada Muy complicada Para realmente Saber Qué producto Está siendo Testeado Y cuál no Muchas veces Nos preguntan Qué producto Entonces Compramos A veces Es preferible Comprar A algún Emprendimiento Cercano Donde sabemos Exactamente Que lo que Está sucediendo Con Las prácticas Éticas De algunas Empresas Independientes Pero también Hay grandes Empresas Como P&G Unilever Que no Están Probando Desde hace Muchos Años P&G Desde hace 10 años Están Apoyando Investigaciones Científicas Con Modelos No Animales Hay Empresas Nacionales Que Usan Su Sellito Crean Su Propio Sello Porque En Colombia No Hay Una Regulación Ni De En Colombia No Hay Está Probado Todavía El Tema El Sello Alto En Soio Alto En Azúcar Alto En Grasas Todavía Aquí También Hay Una Responsabilidad Al Consumidor Que Difícilmente Se Está Otorgando Por Parte Del Gobierno Acá Con Ese Proyecto De Ley Empezamos A Comenzar Con Ese Tema Inicialmente Nosotros Pensamos En El Artículo Propuesto Inicialmente Que Que Se Creara El Sello A Los Productos Que No Sén Testeados Pero Básicamente En El Momento De La Aplicación De La Ley Todos Los Productos Que Encontremos En Colombia Que Se Estén Exportando Que Se Comercializando Internamente Que Se Estén Importando No Van A Ser Testeados En Animales Tenemos Vamos A Tener Esa Seguridad Para Evitar Precisamente Esa Interpretación Y Ese Conflicto De ¿Cuál Producto Sía? ¿Qué sé yo Le Pongo Atención ¿O No? Gabriel No se le escucha Bueno Hablemos Un Poco Concretamente De Esta Ley Lo Primero Es ¿Cuándo Va A Entrar En Vigencia? ¿Qué Falta Para Que Esta Ley Empiece A Se A A A Colombia Bueno La Ley Ya Pasó El Proyecto De Ley Ya Pasó Su Trámite Exitoso Con Aprobación Unánime En Todas Las Comisiones Quintas De Cámara Y Senado Que Son Encargadas Generalmente De Los Temas Ambientales Agropecuarios Mineros Generalmente Ahí Llegan Los Proyectos De Ley Sobre Protección Animal Lo Que Tenga Algo Cierto Animales Ya Después De Ley Hay Que Tener En Cuenta Que Tuvimos Varias Proposiciones En El Último Debate En Plenaria Senado Entonces Tomamos El Texto De Senado Que Era Un Poquito Diferente Al Texto De Cámara Simplemente Con Una Coma Más Una Palabra Más Tocase Una Conciliación De las dos Cámaras Nos quedamos Con la Conciliación de Senado Que también Incluía el tema de la Prohibición de la importación Y ya después de la aprobación del proyecto por parte del Congreso pasa sanción presidencial en este momento está en el trámite en presidencia de la república allá hacen una revisión jurídica y ya posteriormente pues ya es la sanción o la firma presidencial para que se convierta ley y para que tengamos un número bueno ahora con eso que dices Eduardo entonces quería preguntarte algo que ha sido como muy cuestionado por ahí en redes y es qué va a pasar con todos estos productos todas estas marcas que durante tantos años han exportado o sea Colombia ha importado sus productos y que definitivamente testean con animales qué va a pasar con esas marcas y con esos productos la ley es no en Colombia y difícilmente en otro lugar pues la ley ya no son retroactivas entonces aplica desde el momento que desde la ley anuncia en qué momento empieza a tener rigor regir te respondo digamos lo que has preguntado inicialmente nosotros inicialmente pues se estaba pensando que se diera un plazo de un año y el ministerio de comercio de industria turismo el ministerio de salud y la ANDI solicitó que fuera cuatro años entonces fue un tema o hasta más pero digamos finalmente quedamos en que fueran cuatro años y son cuatro años que en este momento puede parecer mucho pero lo importante en Colombia no es tener una ley por tenerla no es tener una ley para que muchas leyes a favor de los animales lo importante es que la ley se crea y que realmente su aplicación sea efectiva que tenga una buena reglamentación hagamos un ejemplo por ejemplo hace ya siete años cuando logramos la prohibición de los animales en los circos vimos dos años dos años suficientes para que los circos acostumbraran para que se acoplaran digamos a las nuevas prácticas y nos entregaran los animales para que las grandes diferencias pero acá tenemos que generar un digamos el gobierno tiene que generar uno el ejercicio digamos la reglamentación para la inspección vigilancia y control está el INVIMA y está la superintendencia de industria comercio y turismo por otro lado está en uno de sus artículos está el apoyo del gobierno por medio del ministerio de la ciencia de becas anuales para estimular la creación de investigaciones alternativas para evitar los animales en laboratorios digamos en Colombia y básicamente en muchos países cada acción toma su tiempo hay unos tiempos administrativos ejecutivos que toma su tiempo y la recomendación del gobierno era esperemos estos cuatro años para que realmente sea eficiente para que en cuatro años también las mismas empresas que están testeando porque además el ministerio de salud tiene que saber realmente qué empresas están testeando y no volvemos no hay cifras entonces este tiempo también sirve para que el ministerio haga la inspección necesaria sepa qué está pasando exactamente con las empresas cosmetológicas en Colombia que en Colombia pues la empresa cosmetológica es una potencia y Colombia está exportando a gran escala de productos cosmetológicos al mundo entonces para que empiece a regir bien era importante pues estos cuatro años de plazo que nos daban los que digamos entendiendo y atendiendo la solicitud tanto de los empresarios los industriales y el mismo gobierno Eduardo y ahí te iba a ampliar esa pregunta con lo que dices sobre todo porque no se tiene control de qué está pasando en las empresas de cosmetología en Colombia y qué productos van a estar incluidos porque mencionabas algunos productos como los desodorantes los salcos que tienen adicional componentes farmacéuticos entonces qué tanto va a incluir la ley qué va qué va a estar dentro de esa prohibición digamos voy a a atreverme a leer no me gusta leer digamos en esos espacios en estas charlas pero lo que sume el artículo 2 el artículo 2 definición de producto cosmético y une lo que dice además el mismo ministerio donde dice comercio y turismo lo que dice la OCDE y lo que dice la Unión Europea entonces es toda sustancia formulación destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo epihermis sistema piloso capilar uñas labios y órganos genitales externos o con los dientes y las mucosas bucales con el fin exclusivo o principal de limpiarlos performarlos modificar un mejor aspecto protegerlos mantenerse en buen estado o corregir olores corporales esto aplica desde el desodorante crema dentales bloqueadores oral bloqueadores solares polvitos rímel delineadores absolutamente todo lo que popularmente se considera cosmético pero por ejemplo también se considera cosmético la crema dental el enjuague bucal el desodorante el champú el jabón sí eduardo aparte de esas consideraciones específicas de producto cualquier alcance que otro alcance tiene la ley que más está ahí estipulado en esa ley pues realmente realmente digamos lo que más nos pone nos pone contentos con 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 la ley es el tema del estímulo a a la generación de tecnologías que eviten a los animales en laboratorios para otros fines digamos eso es lo que nos parece importante porque desde hace muchos años ahí pues ha estado involucrada pues en el ejercicio para evitar a los animales en los laboratorios y y los diálogos que hemos tenido con varios investigadores con estudiantes por ejemplo que han hecho su digamos en su tesis de pregrado y posgrado han generado unas alternativas unas tecnologías como métodos alternativos a la experimentación con animales y son severos fugados del país porque en Colombia no han tenido el apoyo suficiente y básicamente es un apoyo económico e institucional entonces con esta ley se apoya digamos una vez en el artículo cuarto que genera esos estímulos y la entidad competente para generar esos estímulos será el Ministerio de la Ciencia ya eso pues está la prohibición como tal que ya conocemos pero también un artículo bonito que fue incluido en la plenaria de Senado por un por un senador de un partido pues no no tan tradicional pero no alternativo y que genera como crea como unas una promulgación digamos hace que que el gobierno promulgue una campaña para el cuidado de los animales en este contexto de los laboratorios entonces un administración de un securismo y turismo y administración de las TIC para generar una campaña para inculcar y como para estimular la responsabilidad de las empresas y el consumidor de no comprar productos crueles Eduardo nos preguntan a través del chat de Facebook nos pregunta Carolina Ruiz Ramírez ¿qué va a pasar con la importación de marcas que dicen hacer testeo animal solamente cuando la ley lo exige como el caso pues de China que sabemos que allá pues solamente se pueden vender productos que tengan experimentación con animales entonces pues la pregunta de Carolina está muy clara en ese sentido ¿qué pasa? si esa compañía específica tiene que experimentar allá ¿se puede importar a Colombia? Ese precisamente es el conflicto que tienen muchas de las empresas mundialmente reconocidas que dicen no testear en animales y que no testean en animales hay muchas marcas que tienen una responsabilidad social con el consumidor ambiental y evidentemente libres de crueldad animal y que tienen que probar en animales para llegar al mercado chino es importante también tener en cuenta que el mismo gobierno chino está empezando a reversar esta medida gracias a la presión internacional y no me refiero al tema del coronavirus ni nada que salió allá sino desde años atrás desde hace dos años el gobierno chino sí ha estado empezando a estudiar de qué manera progresivamente va reduciendo esta obligatoriedad para el ingreso de productos a su país ¿qué pasa? Gabriel no, no no sé qué está pasando ya hace unos años Eduardo teníamos un panorama en el que el congreso era como lento para crear normas de protección animal y era la corte constitucional la que generaba los cambios en Colombia ahora estamos en un escenario completamente diferente en el que el congreso avanza algo y la corte constitucional está frenando esos avances ¿cómo ven el panorama de esta ley frente a la corte constitucional? es una pregunta excelente porque esa ley seguramente será demandada y lo interesante es que va a empezar a generar una jurisprudencia de la de respecto a la defensa de los animales ejerciendo evidentemente la 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 superando ese déficit normativo de protección animal que denunció la corte constitucional en el 2010 está completamente digamos ubicada dentro de los parámetros constitucionales no la pueden revocar pero esa demanda que llegará en algún momento quien sabe sea todo o algún artículo va a generar una jurisprudencia muy importante y es donde nosotros tenemos que estar pendientes tenemos que estar pendientes de ese momento que radica en una demanda que presenten una demanda en contra de la ley algún artículo de la ley para apoyar para intervenir porque esa respuesta de parte de la corte constitucional será fundamental no solamente para los animales que son víctimas de las pruebas cosmetológicas sino para todos y precisamente por eso en la ley luchamos mucho para que quedara esa parte de la investigación alternativa pero de todas maneras si me parece interesante mencionar y aclarar del trabajo que está haciendo el congreso versus lo que está pasando en la corte la corte hizo unas cosas el congreso pero básicamente el congreso en este momento está empezando a generar unas normas bien pero sigue siendo insuficiente y realmente el congreso de la república tiene que ponerse a tono con lo que está pasando en los consejos y en las asambleas departamentales la política pública de protección animal se está dando en algunas regiones pero no nacionalmente no desde el ejecutivo el congreso desde hace muchos años está en deuda con el tema espectáculos con animales las excepciones de la ley 84 el tema de peleas de gallos carralizas coleo toreo y ha sido completamente incapaz de tomar una posición abolicionista y ni siquiera incapaz por un tema de mayorías sino un tema por ejemplo haciendo un paréntesis respecto al proyecto de ley que busca la abolición de la tauromaquia no es que no tengamos voluntad suficiente por parte de algunos congresistas es que unos pocos congresistas generan unas dudas gracias al odio por culpa del odio taurino y empiezan a generar un montón de mentiras y de falsos argumentos para demorar el trámite de la ley del proyecto de ley el actual proyecto de ley bueno actualmente lamentablemente cayó por trámite que buscaba la prohibición la abolición del toreo de las prácticas taurinas tuvo una demora con todas estas mañas y marrullas que algunos congresistas meten en los trámites de demorar las ponencias de cambiarlo de comisión lo mismo pasó con el proyecto de ley que ustedes conocen de su paisano el representante Nicolás Alberto Echeverri y Juan Diego Gómez que no buscaba la prohibición como lo buscaba el representante Juan Carlos Lozada sino también buscaba una regulación como el tema de las teorías sincruentas y tampoco pasó y lo demoraron saltó de la comisión quinta la comisión sexta después la comisión séptima después la comisión tercera y básicamente no hay proyecto de ley que pueda tener un trámite exitoso con este con esa cantidad de acciones mañosas por parte de algunos congresistas y básicamente qué pasó con el tema de Toros de los dos proyectos de ley fue un miedo al debate porque claramente se sabía que en la comisión pasaba en la plenaria pasaba pero evidentemente la presión del lobby taurino y de ciertos poderes ganaderos pues no iban a dejar no a no a digamos se interponen pues al trámite normal del proyecto de ley sin embargo digamos ustedes saben pues que ADI hace parte también del observatorio animalista que es esta alianza entre el instituto de biótica la jaderiana el grupo jurídico abogato y nosotros animal defender internacional y ahí hicimos digamos y dentro de una semana pues las haremos o presentaremos el informe del último periodo legislativo pero el anterior fueron 19 proyectos de ley hablando de protección animal entre Cámara y Senado 19 de esos 19 en este momento solamente quedaron dos obviamente nos podemos podemos ser relativamente optimistas porque por lo menos tenemos dos y buena parte de la agenda legislativa en este último periodo en momentos de plenarias y de sesiones virtuales hablaron de protección animal hablaron sobre el tema animales en laboratorios y también hablaron de otro proyecto de ley que habrá sobre animales abandonados y el apoyo a los refugios pero entonces démonos cuenta que digamos ya hay una voluntad ya no hay un miedo a legislar a favor de los animales ya no es el tema como sencillito superficial de que vamos a tratar de animales sino pues también tiene que ver un tema de justicia con los humanos tiene que ver un tema también de paz con todos también tiene que ver un tema de responsabilidad social y evidentemente pues como les decía la corte constitucional pues ya ha manifestado pues la preocupación del déficit normativo de protección animal y hasta ahora digamos después de la ley digamos desde el 2013 se descongeló esa frialdad digamos de generar leyes a favor de los animales tengamos en cuenta que la primera ley digamos más allá de la ley quinta de 79 la ley 84 como tal lo que conocemos como estatuto nacional de protección animal fue en el 89 y tuvieron que pasar 24 años para que el congreso tomara una decisión a favor de los animales con la ley de circos y animales en el 2013 tres años después en el 2016 la 1774 que modificó el código penal y el código civil unos añitos más hasta el 2020 cuatro añitos más tenemos la prohibición de las pruebas en animales de cosméticos digamos paso a paso avanzando pero yo creo que hay la presión social la presión ciudadana digamos el empoderamiento político no solamente ir allá a votar ese domingo sino también decirle a los congresistas por los cuales votamos y no votamos dicen ustedes tienen acá una responsabilidad vamos a hacer un ejercicio ciudadano de control ciudadano para que realmente estén aplicando las necesidades que como ciudadanos estamos ejerciendo y desde luego también un tema de sentido común digamos no estamos hablando de 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 leyes accesorias estamos hablando de leyes necesarias muchas veces nos es muy común sobre todo en redes sociales algunos sectores que dicen que el congreso se está poniendo a hablar mucho de animales y que dónde están los niños y dónde están las demás poblaciones pues es que es exactamente el mismo discurso y es que por historia por tradición los animales son la especie más abandonada en la norma acá y en cualquier país entonces digamos por más que en este momento resultemos debatiendo 20 proyectos de ley no es mucho es necesario porque evidentemente son tantos años de sequía a favor de los animales que hasta ahora se está empezando a generar esa respuesta positiva por parte del congreso pero también hay que llamar la atención es que no es presentar un proyecto de ley por presentar digamos ustedes saben que mi trabajo es allá presionar de una manera muy independiente a cada uno los congresistas y a ellos también les decimos entonces bueno listo querido representante querido senador presente el proyecto de ley pero también trabajelo también haga la campaña únase con las organizaciones de su región las organizaciones nacionales busquen o deje como que quede como un proyecto de ley ahí radicado que quede la Secretaría General y que quede en algún trámite pobre en las comisiones sino también haga un trabajo y comprometase para que eso sí sea ley evidentemente hay temas muy difíciles pero por lo menos me doy cuenta que hay muchos congresistas que lamentablemente presentan proyectos de ley por presentar pero no hay un ejercicio no hay unas campañas no hay un compromiso realmente para que eso pase de ser un proyecto a una ley Eduardo bueno pensamos en esto como en unos términos que va a haber en la ley y pues en Colombia a partir de esta ley y qué le podríamos decir a las personas que están viendo nuestra transmisión en Facebook de cómo se va a concretar esta ley en la realidad cuándo va a empezar a dejar de haber experimentaciones con animales y cuándo los consumidores van a empezar a encontrar productos que no están testeados con animales el plazo que da el el artículo 8 del proyecto de ley o de la ley es de 4 años por lo que les comentaba de de la solicitud que dio el gobierno nacional para que se aplicara de una manera correcta porque uno hay que buscar el tema de los estímulos de los estímulos del ministerio de la ciencia a las pruebas alternativas hay que generar unas campañas pero también hay que generar todo este tema digamos un marco normativo grande por parte de varios ministerios para generar esa inspección vigilancia y control para saber exactamente qué está sucediendo precisamente porque no hay no hay no hay unas bases no hay un déficit de de cifras el gobierno tiene que buscar esas cifras saber qué laboratorios están testeando en animales y y de ahí ya empezar a aplicar darle los plazos se le dan los plazos a las empresas para que no ingresen sus productos que han sido testeados en animales también tienen que articularse internacionalmente retengamos en cuenta que Colombia pues no solamente es de la OCDE digamos la OCDE también hace esta esta recomendación a los países miembros la OCDE recordemos que la organización para la cooperación del desarrollo económico también Colombia hace parte de la alianza pacífico que es Chile Perú México y Colombia eso también tiene un impacto comercial positivo digamos respecto al tema el tema de la defensa de los animales en esos cuatro países pues digamos tiene que el gobierno articular de una manera eficiente para que la ley sí 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 sea eficiente no se quede en el papel y digamos estos cuatro años nos puede parecer mucho pero realmente pues hemos esperado toda la vida entonces para que realmente se aplique bien no es descabellado estos cuatro años que además pues en esta actualidad pues el tiempo pasa muy rápido igual en los cuatro años seguramente seguiremos en pandemia Eduardo ahí sobre pues como para que complementamos un poquito eso que estaba diciendo y lo que dice anteriormente pues vos decías que le toca también a la ciudadanía como ejercer ese poder que tiene para también desde la desde su parte pues promover o facilitar que esta ley sí se cumpla es decir nosotros también estamos ahí en una posición en la que como ciudadanos del común que no somos ni senadores ni representantes ni nada tenemos que poner pues como hacer algunas cosas para que esa ley sí funcione y otra cosa que te quería preguntar es que bueno ya hablaste antes sobre pues la confusión de los sellos y todo eso y quería preguntarte si la ley en alguna medida contempla algún tipo de sello o de marca o de certificación que pues le permite también a la persona como los otros pues si realmente saber que esa marca sí está cumpliendo con lo que tiene que cumplir el espíritu del proyecto de ley cuando lo presentamos en el 2000 hace dos años en el 2018 incluía la creación del sello y finalmente digamos en el trámite de las mesas de trabajo pues finalmente el proyecto de ley quedó sin la creación del sello el caso es que el sello no sería necesario con la aplicación de la ley porque todos los productos que encontremos en Colombia para mercado interno para exportación incluyendo desde luego los productos importados no podrán ser testeados en animales y no debieron haber sido testeados en animales eduardo hablemos un poquito de los métodos alternativos porque seguramente algunas empresas van a salir a poner ciertas disculpas muy posiblemente que son más costosos es verdad que si son más costosos no es verdad que métodos alternativos existen a esta experimentación para que la gente conozca un poco más si digamos el centro europeo para la validación de la validación de métodos alternativos de la Comisión Europea ellos tienen han validado 51 métodos y 51 métodos que nacieron desde el contexto de esta misma prohibición en toda la Unión Europea estas directrices de ensayo también de la OCDE están siendo aceptadas internacionalmente entonces digamos los servicios de esta comisión participan activamente con la OCDE basándose en los 51 métodos alternativos que están comprobados que ya están ejecutando que ya lo están desarrollando las empresas cosmetológicas y que básicamente buscan reemplazar ciertas prácticas tradicionales en la irritación ocular entonces la irritación ocular lo hacen con un modelo de tejido humano reconstruido si se trata de un tema tóxico hay unos ensayos utilizando líneas celulares creadas in vitro si se trata por ejemplo de la sensibilidad cutánea se hacen unos ensayos de creatina queratino sens también reactivos de activación de línea celular humana hay algunos métodos también de cultivo de tejidos hay unos ensayos que me pierna y su humana hay unos ensayos también de resistencia eléctrica transcutánea también hay una liberación de fluorescenia digamos los métodos digamos los métodos existen algunos evidentemente son más costosos que otros desde luego pero ya están siendo aplicados digamos no son métodos ni siquiera que tiene que el país empezar a crear que también pueden crear nuevos métodos alternativos para evitar el uso de animales sino ya son métodos que están avalados por la Comisión de la Unión Europea entonces digamos simplemente es adaptarlos y seguramente digamos también con la experiencia que muchas empresas cosméticos en Colombia también han desarrollado digamos hay unas empresas ni siquiera familiares grandes empresas que no han tenido que testear en animales buena parte porque la receta que han comprado pues ya es internacional o en ningún momento pues ha tenido que pasar por esa obligatoriedad de testear en animales afortunadamente Colombia nunca ha obligado el testeo de cosméticos en animales como si lo hizo en alguna época México entonces digamos las alternativas están ahí las alternativas también se pueden digamos entre la fase de ensayo de creación de fortalecimiento en esos cuatro años de plazo que tiene la ley para que llegue a ser aplicada sí Eduardo a propósito pues como esas alternativas o esos sistemas alternativos de experimentación yo quisiera meter la cucharada como ingeniera biomédica para pues también como hacer un llamado a todos los colegas ingenieros biomédicos y a muchas otras disciplinas de la ingeniería y de las ciencias exactas que ahora mismo están empezando o ya llevan tiempo trabajando con todo lo que es la inteligencia artificial que finalmente termina siendo una herramienta predictiva súper importante que también puede ser barata aunque el desarrollo pues obviamente como cualquier desarrollo pues tiene un coste pero que finalmente termina siendo algo muy útil en el que nadie muere ni nadie sufre y que es una cosa que realmente pues tiene en todas las disciplinas un valioso componente predictivo que yo creo que podría ser muy útil en este caso y es un llamado pues como vuelvo y repito a los colegas de la ingeniería biomédica y de otras ingenierías que empiecen a pensar en la electrónica la ingeniería artificial y los sistemas como importantes disciplinas para la generación de alternativas a la experimentación con animales así es y es que digamos a veces digamos hay muchas críticas el gobierno anterior recibió críticas el actual relativo bastante relativa a la posición que ha tenido frente a los tratados internacionales pero digamos yo molesto mucho con el tema de la OCDE digamos de la importancia de que seamos parte de la OCDE eso no significa que seamos una gran potencia y que desde luego pues hay una gran crisis social y humanitaria pero digamos ser parte de este tipo de organizaciones es importante porque Colombia no va a estar sola digamos ser parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico ser parte también de las directrices que salgan de la Unión Europea es fundamental porque así Colombia puede desarrollar de una manera eficiente los métodos que han sido validados exitosamente Eduardo hagamos una revisión como del panorama internacional ¿existe otros países otras experiencias de estados que hayan proferido una ley como estas? Sí digamos los países miembros de la Unión Europea digamos pues está Austria Bélgica Dinamarca Francia España pero también Reino Unido pero también hay países como India como Israel que han tomado pues estas decisiones ejecutivas y legislativas que buscan la prohibición o que están y donde ya están regiendo la prohibición de las pruebas cosmóticos meteorológicas en animales igual y hay iniciativa legisla digamos los países digamos son más de 40 países en el mundo que ya prohibieron las pruebas cosméticas con animales pero hay otros países más como México como Chile que sus proyectos de ley van en un trámite positivo y están cerca de ser aprobados por ejemplo en México falta la la Cámara de Diputados que ya apruebe pues el proyecto de ley similar al que fue aprobado en Colombia lo mismo que Chile y así pues con otros países y varios estados de Estados Unidos también han tomado decisiones similares como California Eduardo aprovechando esa presión que se va a hacer o que el gobierno va a hacer identificando cuáles son esas empresas qué tipo de experimentación están haciendo se busca también que se empiece a recopilar esa información por lo que mencionabas al comienzo que ni siquiera la parte científica ni los comités de bioética están pasando toda esta información a la Secretaría de Salud de lo que se está haciendo o sea cómo se está experimentando en las universidades en los bioterios entonces buscando una base de datos más completa que permita más adelante que se amplíe esa prohibición a otros aspectos Sí viene un trabajo fuerte y es donde precisamente la participación ciudadana el trabajo en común entre las organizaciones y y articularnos regionalmente fundamental porque si dejamos esto solamente al Ministerio de Salud pues nos quedaremos esperando con todo respeto pues digamos están cargados de trabajo pero si no hay una presión regional y por parte de las entidades territoriales de salud no vamos a tener mayores avances importante también porque estamos empezando a generar una discusión que no se había dado muchos colombianos muchos ciudadanos ni siquiera sabían que lo que estaba sucediendo con el tema de los cosméticos pero tampoco saben y se dificulta un poco imaginar que lo que sucedió en laboratorios para conseguir para tener un tratamiento médico efectivo o un medicamento entonces aquí estamos empezando a generar esa discusión ya se ha dado desde luego hay muchas organizaciones digamos estamos hablando de hace más de 10 años muchas organizaciones han estado preocupadas con este tema pero la verdad la verdad hasta ahora de una manera ejecutiva de una manera de las entidades no solamente del alto gobierno sino también las entidades territoriales están empezando a generar y tienen que empezar a generar este control esta inspección porque si no pues básicamente queda como una ley de letra muerta y si no tenemos esa articulación entre las entidades y entre las regiones pues evidentemente pues no vamos a tener una aplicación de la norma eficiente Eduardo a propósito de eso que nos cuentas la ley ¿te llene algún mecanismo para controlar la información que las marcas empiecen a dar a los consumidores cierto que finalmente cuando uno tome un producto y diga está libre de testeo con animales que de verdad esto sea cierto la ley trae o prevé este aspecto no necesariamente en cuatro años cuando empiece a aplicar la ley no necesariamente vamos a tener los productos marcados como no testeados en animales no necesariamente va a tener ese aviso porque se considera que todos los productos que están en el mercado colombiano que se importen que se exporten no son testeados en animales pero ¿cuál es el método? pues evidentemente ahí es donde tiene que el gobierno en estos cuatro años poner la casa en orden y decidir qué métodos alternativos de la Comisión de la Unión Europea va a adoptar qué métodos de inspección de trazabilidad va a empezar a aplicar con las entidades territoriales con el INVIMA con el Ministerio de Salud las entidades de salud de cada territorio con la superintendencia de industria de comercio y turismo digamos ahí empieza pues a generarse ese nuevo marco porque realmente se crea un marco que no existía un marco que enlaza varias entidades del Estado que no existía hasta hoy y precisamente pues tiene que empezar a a crearse un rigor en esa en ese control y evidentemente pues ver también la trazabilidad que es la parte más difícil porque es una trazabilidad para atrás entonces ahí está el reto también del del gobierno desde luego en la ley no se especifica digamos no hay no hay una ley que especifica en detalle cómo va a cómo será esa esa reglamentación pero ya es una reglamentación que se empezaría a trabajar ya apenas tengamos la ley sancionada para que en cuatro años ya esta norma se pueda aplicar de la mejor manera Eduardo ya pues como para terminar el programa lo que te decía yo pues hay varias preguntas ahí de qué qué marcas experimentan qué champú qué tal cosa pero yo sí quiero pues como hacer como recalcar en la respuesta que diste ahora en la que nos decías que lo mejor finalmente es terminar apoyando emprendimientos locales negocios que en este momento están fabricando sus propios champús sus propias cremas de dientes y que además tienen un plus súper importante que es que están abandonando también la generación de residuos desechables que son como dos matrimonios muy muy es un matrimonio muy bonito entre un producto que no ha sido generado a partir del sufrimiento de animal de un animal y que además no va a generar un residuo al medio ambiente pues todo el mundo pues espero que todo el mundo sepa la situación en la que los plásticos desechables nos tienen en este momento y que entonces pues esas dos cosas se articulan es que llega mi otro yo ustedes sienten cuando llega mi otro yo llega mi otro yo y yo me asusto me asusto porque uno se asusta en fin la cosa es que pues esas emprendimientos locales que están generando todos esos productos son los que nosotros en este momento tendríamos que estar apoyando y ojalá emprendimientos veganos que no usen productos animales en sus ingredientes así es así es en este momento pero realmente es fácil digamos es mucho más fácil encontrar productos que se puedan adquirir de una manera fácil digamos ya tenemos que romper el tema de que los productos libres de crueldad son caros es completamente falso es como la alimentación o sea los veganos no somos marcianos ni seres celestiales ni somos necesariamente cuerpos gloriosos nada o sea es una cosa completamente normal sencilla o sea de por sí la alimentación es vegana tradicionalmente solamente nos metió en la cultura y meterle el pedazo al muerto pero 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 el resto podemos vivir perfectamente de una manera con una estabilidad económica que nos rinda a todos y es mucho más fácil conseguir productos en este momento pero sí digamos digamos a veces es difícil encontrar como estas empresas estos emprendimientos como muy independientes muy bonitos muy sanos es difícil encontrar en algunos lugares pero también hay otros y por eso toca como de ping pong digamos es como generar como de lado el lado tener ese comercio lo más ético posible pero también se puede lograr adquiriendo productos de empresas tradicionales de multinacionales porque evidentemente hay muchos que no están testeando y por sí la mayoría y muchos de las empresas grandes pues que comercializan en masa nacionales creo yo que me atrevería a decir que muchos de ellos no prueban sus productos en animales de todas maneras pues ahí dice Carolina nos recuerda que también hay que tener en cuenta que no solamente es probar el producto final sino pues toda la materia prima que se utilizó para la fabricación de ese producto que la parte más complicada la trazabilidad y precisamente volvemos al tema digamos muchos cosméticos tienen ingredientes farmacéuticos y los productos farmacéuticos sí por obligación tienen que estar testados en animales así es Eduardo ya es lo último para terminar pues como un mensaje para todas las personas que están conectadas con nosotros hoy sobre este tema bueno pues yo creo que hay algo muy muy bonito realmente en todo lo que está sucediendo y no lo que estamos haciendo necesariamente nosotros ni nada sino pues mucho lo que está sucediendo en este momento y es estamos empezando a ver un cambio y un cambio creado por por nuevas generaciones desde luego pero también con base a lo que se ha estado luchando desde mucho tiempo atrás digamos yo no sé hasta qué punto nosotros por lo menos yo me considero como una nueva generación pero pero por lo menos estamos tratando de darle dejar un mejor planeta en lo posible a los que vienen y aquí lo bonito es que digamos estas pequeñas conquistas a mí me gusta también a este decir no sé si conocen o recuerdan al profesor superojo entonces estamos reduciendo un poquito el nivel de maltrato animal en el país sí es un poquito obvio pero vamos vamos paso a paso porque precisamente pues eso no se logra de una manera fácil y no fue un momento a otro digamos esto es esto viene desde el poder del volante el afiche el cartel cuando éramos más chiquiticos en edad el tema de irnos allá al frente de una plaza de toros de un circo ahí muchos nos conocimos la importancia también de ese activismo que puede ser tradicional pero es muy importante antes de ese tema la pandemia pues algunos estábamos molestando de que no no digitalicemos todo no todo puede ser los influencers de un millón de seguidores pero sin nada de rigor argumental porque muchas veces la red nos lleva a eso digamos a una superficialidad muy peligrosa que que en algún momento se pueden generar algunos debates interesantes y hay un acceso público de la información también todo tipo de información también es peligroso pero finalmente también es adecuarnos digamos a estas nuevas tecnologías pero sin descuidar esos mínimos y esas pequeñas acciones y ese voz a voz esos diálogos en familia esos diálogos entre amigos porque ahora la información va volando a mil y en las redes sociales en las plataformas digitales encontramos todo tipo de información nos cansamos rápido de las cosas lo que hablaba de los plásticos de un solo uso y eso es la cultura que tenemos en este momento es tomar votar comer algo y votar la abundancia y el desperdicio también está sucediendo y también se ve en la información en las acciones sociales entonces tomamos como unas posiciones fáciles salidas fáciles pero tenemos debemos tener en cuenta que eso lo construimos con base a lo que hemos empezado y muchos 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 desde el tiempo de trabajo han empezado a construir y que hasta ahora pues están dándose unos resultados que pueden ser importantes Eduardo y yo no sé si vos lo ves así pero pienso que esta ley es una ley revolucionaria que de verdad transforma muchos aspectos que hemos considerado durante mucho tiempo como normal y es habitual que cuando esto pasa sintamos como que se acaban posibilidades ¿cierto? ¿cómo así? ya no voy a poder seguir usando el shampoo que usaba antes y la empresa podría pensar ¿cómo así? ¿qué me están diciendo? ¿cómo debo actuar? pero finalmente es también como una oportunidad para repensarnos la forma de vivir y de habitar en este mundo y de cómo podemos cambiar algunos de nuestros comportamientos de manera que no haya seres que estén sufriendo a costa de nuestros caprichos entonces creo que también es como la oportunidad para dar la vuelta y pensarnos de una manera diferente esta ley y cómo la ley termina siendo una invitación para cambios importantes de eso así es ahí veo bacana poner un videíto pero quiero compartirles unas imágenes dale compartirlas a ver esto vamos a poner por acá y estamos acá y comparto esto es así ay Dios mío ¿cómo hago acá? esto es bueno mientras tanto vamos hablando de otra cosa pero no pues no de la otra cosa sino de la misma cosa por ejemplo yo una de las primeras cosas que hice cuando emprendí como este camino de la defensa de los animales que generalmente uno llega a él por los perros y los gatos pues una de las primeras cosas que yo empecé a hacer fue escoger muy bien los productos que yo compraba para asegurarme que no fueran productos probados en animales y me genera mucha coincidencia lo que estaba diciendo bueno coincidencia no curiosidad lo que estaba diciendo ahora de que marcas que pues se han conocido tanto tiempo como marcas que prueban sus productos en animales como Procter & Gamble y me dijiste Unilever pues si yo sé que han estado en un camino como de desarrollar nuevas alternativas a la experimentación con animales pero no tengo todavía la claridad si ya abandonaron en todos sus productos las pruebas entiendo que es una marca o un producto de Unilever si lo hizo pero no sé si la generalidad de los productos también pues ha sido progresivo porque evidentemente son marcas que no van a desperdiciar y no van a perder el mercado europeo y olvidémonos digamos que necesariamente lo hacen por buenas intenciones sino básicamente es por un tema comercial y digamos estas grandes multinacionales lo hacen es porque pues no pueden poner en riesgo sus ganancias y desde luego pues necesitan el mercado europeo necesitan el mercado chino y precisamente por eso mismo para no entrar en ese conflicto muchas de esas empresas también han estado presionando a China y haciendo un lobby en China para que no obliguen el testeo de cosméticos para ingresar al mercado de este país no puede esto porque ahí ya parece que tengo bloqueado algo pero bueno bueno no importa si no importa si no lo compartís nosotros con mucho gusto se los dejamos a ustedes ahí en la lista de comentarios bueno Eduardo muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de estar en nuestro programa Lágralo fue un programa muy interesante en el que estoy seguro que muchas personas aprendieron un montón no solamente sobre la nueva ley sino sobre lo que es la experimentación con animales qué significa eso y cómo desde nuestras propias vidas podemos pues aportar un grano de arena a que los animales no sigan siendo explotados muchísimas gracias por estar en nuestro programa Eduardo bienvenido cuando quieras volver acá al programa hablar de otro tema ya habías estado anteriormente hablando precisamente de una ley antitauromaquia y pues ahora estamos hablando de eso muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo en nuestro programa a Cata a Gabriel a Gretel a todos los que están sintonizados volveremos a encontrarnos el próximo domingo con otro tema de interés para los que queremos y protegemos los animales muchas gracias chao chao gracias Eduardo gracias Juliana Catalina Gabriel un mañana animal libre de crueldad somos Corporación Raya